A escasos dos meses para el evento Teletón, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón CRIT ya está haciendo los preparativos para comenzar el boteo que se llevará a cabo desde el 6 de noviembre. Estos preparativos comenzarán con la convivencia de los niños Teletón con otras escuelas en el Fomento al Cuidado de la Vida, en el Jardín Bicentenario. El movimiento Teletón no solo apoya a niños con capacidades diferentes, sino que también brinda atención a niños con cáncer, realizando el Pelotón, donde muchas personas se darán cita para donar 30 centímetros de cabello, el cual está destinado para hacer pelucas que serán entregadas a los niños con cáncer. Por último, la meta del Teletón espera supere los 445 millones y en el caso de Quintana Roo, se espera sean casi 2 millones y medio. En la Cámara, Carlos Hernández, para Notivisión, Linda Gual.